Vamos a poner el taco de México. Me das 10 tacos de asada. Dos tartas muy ahogadas. Ay, que toda hay dieta, la babosa. Y me das una coca grandota, grandota, grandota de dieta. A mí me gusta el monster, perra. Ay, pa' ponerte rebelde, la... Ay, cabrona. Una coca bien grandota. Es que quiero adelgazar. Es que quiero tener el agua, también es por otra alegría. Es que quiero adelgazar, voy a dejar la tinta y media. Una maravita que soy yo, tanme yo soy yo. Una maravita que soy yo, tanme yo, tanme yo. Y otra hija que me recone yo. Se le queda a mi papá, se le va a llevar a que te guste. El que se comienza a crédito, voy a dejar la tinta y media. Verdad de Dios que eso a mí ni me sale A ver ¿De qué se acuerdan? Ay cabrón Ya me jongrabí el Voy a bailar Pero cúmplanme que si me caigo me cogen O sea, así se dice en mi pueblo Es que así somos bien educados Se dice coger, no agarrar Pariente, a ti te anda buscando alguien El peluquero A ver, mano A ver, a ver Primero Tarolero Échame un poquito de ritmo, por favor Ritmo Échame un poquito de ritmo, por favor No, no, no Sin joteadas, por favor Sin joteadas Sin joteadas Aquí somos puros hombres Ay, me asusto Pesa, me asusto ¿Quién habló ahí atrás, señores? Por favor Ay, aquel, mira Aquel morenito Cabrón Este se salió De ahí De la montaña mágica De King Kong Cabona Mira El que está ahí Se nos queda viendo Como diciendo Ay, esos que eran Como que me gustan Que está ahí de gris Cabrones Allá está mi compa El Rogelio Martínez Míralo Ay También eres del club Perrío Pero ya, güey Sin joteadas, sin joteadas Hay que ordenar Porque yo tengo mucha hambre Ay, la bolsa Espérate Allá están unas pesas Míralas ¿Saben qué? Adivinen ¿Qué le dijo Un vaso gay A otro vaso gay? ¡Se la pasan! ¡Qué pasó! ¿Y qué vas a pedir, perra? Me das Otros cinco taquitos De asada Con mucho, mucho, mucho Chile, por favor Y dos tortas hogadas Y otra cocota 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 De dieta Like, por favor Like Es que quiero adelgazar ¡Vamos! 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 Muchísimas gracias mi gente